Hola a todos, bueno aquí estamos, en la refinería del Palito, en los muelles de la refinería del Palito. A pesar de los bloqueos, de las sanciones, de los estrangulamientos que se le intenta hacer al pueblo venezolano con unas irresponsables peticiones de políticos fracasados, aquí estamos. Aquí estamos suministrando aditivos, combustibles. Pido.